Buen día con todos y bienvenidos a nuestra sexta sesión de nuestro curso de ArcGIS Pro aplicado a Ingeniería y Geosciencias. En esta sesión vamos a ver simbologías, etiquetas, además de líneas de tiempo y de rango. Sin más, mi nombre es Elvis Alcántara, sean todos bienvenidos. A diferencia de las sesiones anteriores, ahora vamos a crear un mapa desde cero para poder nivelarnos por si alguno de ustedes ha llegado de frente a este vídeo. Ya hemos pasado varias sesiones y puede que los archivos ya estén entremezclados, así que he reunido los más importantes para seguir adelante. Ahora sí, en nuestro ArcGIS Pro vamos a crear un nuevo proyecto de mapa, vamos a ubicar dónde, en mi caso lo estoy guardando en escritorio, nuevo elemento, carpeta, vamos por la sesión 6, lo selecciono, aceptar, el nombre, S6 y crear una subcarpeta con todos los archivos, aceptar. Ahora, los recursos que les estoy dejando para descarga los van a copiar todos, control C, en la carpeta de trabajo vamos a crear una nueva carpeta, como siempre, base, entramos y pegamos. Ahora sí, vamos a utilizar los archivos de geología 50k del Ingemet. Su descarga lo pueden encontrar en este vídeo, personalicemos, clic derecho a mapa, propiedades, sistema de coordenadas, favoritos, 17 sur o si no lo encuentran aquí rápidamente escríbanlo, esta coordenada, aceptamos. Como siempre voy a abrir este mapa de Google, el mapa base, que es con los que prefiero trabajar yo. Como ya saben, vamos a utilizar las calles y satélite de Google, copiar en nuestro archivo, clic derecho, pegar los anteriores de ESRI, vamos a quitarlos. Ahora sí, en carpetas, vamos a desplegar, base y vamos a ver que tenemos unas 6 geodatabases, un archivo de texto, donde está el enlace para descargar las simbologías de ESRI para geología, también datos sísmicos en Excel y la carpeta de geología 1 en 50.000. Ok, vamos a ingresar nuestros archivos básicos, en entidades, vamos a seleccionar todo, presiono shift hasta el final, otro clic, clic derecho, agregar al mapa actual. Ahora voy a buscar la zona, el polígono, clic derecho, zoom a la capa. Ahí están todos los archivos. Como pueden ver, falta un gran trabajo de personalización. Clic derecho a mapas, voy a crear un nuevo grupo de capas, voy a cambiarle con el nombre con mayúsculas de la provincia y aquí voy a seleccionar todos los archivos que tengan el prefijo prop, para no confundirnos con el shift, selecciono, arrastro y a provincia. ¿Qué más tenemos como provincia? Aquí tenemos los polígonos y aquí, aquí también otro, otra polilínea, aquí otros puntos. Listo, en provincia ya están todas las entidades con el prefijo prop. Voy a desactivar por un momento y vamos a iniciar con los archivos de la zona. Como pueden ver, ArcGIS me ha seleccionado por defecto la ubicación, primero los puntos, luego las polilíneas y luego los polígonos. Así que vamos a iniciar personalizando los puntos. Voy a contraer todos esos archivos y desactivamos. Perfecto, iniciamos con los vértices. Algo simple, damos clic a la entidad, vamos a capa de entidades, clic en simbología o también pueden desplegarlo de esta manera, es igual. En esta parte vamos a encontrar una serie de formas de clasificar las simbologías. En este caso vamos a hacer símbolo único para que todos los puntos sean iguales. En símbolo vamos a entrar y van a encontrar una serie de puntos predeterminados. En este caso para los vértices simplemente quiero el círculo 1. En propiedades, un color rojo, tamaño 5, enter. Esto lo pueden correr para abajo, clic sostenido, hasta abajo y miren el punto predeterminado se puede ver acá. Esto mantenga siempre presionado para que la simbología se aplique automáticamente. Ahora coloquemos etiquetas. A mí me gusta el tipo de letra Arial, Narrow, Itálica, Volt o Normal. Como quiero que resalte bien va a ser el Narrow Volt, que significa negrita, un color rojo, tamaño 8. Ahora voy a dar clic aquí para acceder a más opciones. En Halo voy a activar la sombra blanca, tamaño 1 punto, perfecto. El campo, quiero que se vea el número de vértice, v y aplicamos etiquetado. Ahí estarían los vértices. Si en caso les gustaría que salga con un prefijo estos vértices, pues podemos agregar una expresión. Clic aquí. Podemos aplicar expresiones desde Arcade, Javascript, Phyton, etc. Por ejemplo vamos a Phyton. En la expresión entre comillas voy a escribir primero v-cierro comillas más este valor. Verificamos que esté bien y aplicamos. Ahora van a salir así. Vértice 1, 2, 3, 4. Perfecto. Estos puntos de estratos como son de geología los voy a dejar para el final. Ahora activamos casas. Clic derecho, tabla de atributos para ver cómo los puedo clasificar. Por ejemplo acá tengo una capa que dice cuáles son casas vacías y cuáles no. Entonces ahora sí voy a aplicar una clasificación en simbologías. Teniendo seleccionado esta entidad, vamos a capa de entidades. Clic aquí o como les menciono acá. Por ejemplo acá valores únicos. ¿Por qué tipo lo voy a clasificar? Por este campo que dice vacías. Listo. Miren. Ahora se han agregado automáticamente qué tipos hay. Tenemos sí y no. Además hay otra simbología para las entidades que no concuerden con alguno de estos criterios. En este caso como se reflejan acá, pueden ver, no me gustaría que salgan. Entonces voy a dar a clic en más y desactivamos esta parte. Ahora ya no se demuestran acá. Eso va a servir para la siguiente sesión cuando empecemos a preparar los diseños finales. En esta capa podemos escribir por ejemplo condición de casa, de la casa. Enter. También se va a reflejar en esta parte o también lo podemos editar acá. Un clic, otro clic y ahí se puede editar. Esta es la etiqueta con la que va a salir. Podemos editarla de igual manera. Aquí, un clic, otro clic. Por ejemplo en vez de no, vacía. Enter. O también se puede editar en esta parte de etiqueta. Un clic en sí, otro clic y ocupada. Perfecto. Entonces esta es la simbología para las casas vacías y esta es para las casas ocupadas. Ahora voy a dar clic en vacías. Con el formato que esté predeterminado en propiedades voy a colocar un color de relleno blanco, un ancho de contorno de 3 puntos y un tamaño de 4 está bien. Perfecto. Atrás, para las ocupadas. De igual manera, un ancho 3, tamaño 4, pero el color los voy a colocar, por ejemplo, este gris de acá. Gris 50%. Ahora se van a diferenciar así. En este caso, como son demasiadas casas, no voy a colocar una etiqueta. Contraigo, deselecciono. Vamos a la siguiente. En otra zona tenía una cuenca con aforo. Vamos a activarlo. Clic derecho. Subo a la capa. Aquí estaba. Pueden activar el satélite si quieren verlo. ¿Dónde quedaba? Todo esto relacionado con cuencas. Cuenca, cuenca. Lo tuvimos automáticamente con el Arjis en la sesión anterior. Muy bien, vamos a empezar con el punto de aforo. Simplemente es un punto. Así que vamos a simbología. Símbolo único. Damos un clic. Vamos a galería. En la parte de arriba vamos a escribir simplemente gota. Enter. Aquí hay un símbolo. Damos un clic. Aquí está apareciendo, pero no sale todavía el color que deseamos. Vamos a propiedades. El color. Un color celeste. Pueden colocar un ancho de contorno si quieren. Por ejemplo, un punto que sea azul. Así está. En símbolo también pueden escoger un símbolo de color degradado. Por ejemplo, este de acá. Y pueden ir de qué color a qué color. Por ejemplo, de un celeste a un blanco y el contorno de igual manera un azul. Ancho de contorno un punto. Perfecto. En etiquetado, como en este caso el punto, vamos a dar clic derecho. Tabla de atributos. No tiene nada. Voy a colocar una etiqueta de frente en esta parte. En expresión. Cambiamos a phyton. Entre comillas. Vamos a escribir punto aforo. Aplicamos. Activamos la etiqueta. Ahí estaría. Ahora cambiamos la fuente. A mí me gusta como les mencioné. Arial Narrow Vault. Ustedes pueden seleccionar cualquier tipo de letra que deseen. Un azulito. Tamaño 8. Activamos acá. Cuenca su jalo de un punto. Punto aforo. Perfecto. En este caso acá también lo voy a cambiar el nombre. Cuenca a punto de aforo. Con un clic, un clic. Ya está. Perfecto. Continuamos. Ahora sí pasamos a lo que son las polilíneas. Activamos vías. Clic derecho. Zoom a la capa. En este caso tenemos varias vías. Esto lo hicimos en la sección 2 nomás. La digitalización. Y también la creación de vías a partir de puntos. Ahora vamos a capa de entidades. Simbología. Como son varios tipos van a ser valores únicos. ¿Por cuál lo voy a dividir? Por tipo. Está bien. Aquí nos salen automáticamente. Entonces vamos a dar clic acá. Agregar todos los valores. Ahí está. Tenemos caminos, trochas y vías. Como siempre lo quitamos esta última. Con clic derecho. Quitar. O aquí desactivar. Vamos a dar clic derecho. Quitar. Perfecto. La etiqueta que se muestre. Está bien. Camino, trocha, vía vecinal. Pero el título. Si lo voy a cambiar. A tipo de vía. Enter. Ahora sí. Miren. Aquí también voy a cambiar su símbolo. Las vías lo voy a desplegar. Y voy a activar este de acá. Curvas. En todas. Curvas. Curvas. Perfecto. Camino. Voy a dar un clic aquí. En galería. Voy a escoger este límite. Porque es una línea punteada. Activo. Propiedades. Ahora vamos a cambiar el color. Por ejemplo. Un rojo toscana. Activamos. Esos son los caminos. Pero los caminos no quiero que se vean muy gruesos. 0.5 está bien. Perfecto. Atrás. Ahora sí. Las trochas. Un clic. Acá simplemente voy a colocar un color rojo flor de pascua. Y 0.7. Finalmente. Atrás. Para vía vecinal. Casi voy a escoger un símbolo más resaltante. Galería. Por ejemplo. Esta carretera de aquí. Un clic. Vamos a propiedades. Es muy gruesa. Va a salir muy escandaloso en el plano. 1.2 nomás. Perfecto. En esta parte de aquí van a encontrar el símbolo general. Pero si vamos a esta parte. Capas. Van a ver que hay dos capas. Uno es el color del centro. Y hay otro que se está colocando como color de fondo. En este caso, por ejemplo, lo podemos cambiar el color del centro a un color más claro. Este rosado de aquí. Y lo podemos bajar el tamaño a 0.5. Para que se note más el contorno. Perfecto. Ahora vamos a etiquetado. Vamos a colocar aquí en el campo que aparezca el nombre. Tipo de letra. Como ya saben, en mi caso haría el narrow. Pero en este caso solo narrow. Bolt. No. Va a ser muy escandaloso. Color. Este de aquí. Rojo toscana. Tamaño. También lo voy a bajar a 7 nomás. Vamos a activar para que vean cómo está quedando. Aquí está. Pero quiero que aparezca en el centro. Calles europeas. Voy a dar un clic aquí. Y se va a ubicar en el centro. Volvemos a dar un clic acá. Y el halo vamos a colocarle también el blanco de un punto. Perfecto. Desactivo. Estructuras también son un tema geológico. Lo voy a dejar para más adelante. Activo drenajes. En este caso solo hay quebradas. Miren. Clic derecho. Tabla de atributos. Todos son quebradas. Pero para cuestiones prácticas. De ejemplo lo voy a cambiar a esta más grande como si fuera un río. Tengo que seleccionar primero cuál es. Entonces vamos a mapa. Seleccionar. Damos un clic. Con clic sostenido arrastro. Para que se seleccione. Este es. Entonces aquí voy a cambiar el tipo a una R de río. Esto no importa. Porque a la hora de hacer la clasificación de simbologías. Vamos a cambiar la etiqueta. El nombre es de quebrada. Vamos a pasarlo a llamarlo R de río. Río Huacariz. Enter. Deselecciono. Cierro. Perfecto. Ahora teniendo la capa seleccionada. Vamos a capa de entidades. Simbología. Valores únicos. Por tipo. Agregamos todos los valores. Quito. Los demás valores. Y ahora. Aquí. En el símbolo. Que quiero que aparezca en el plano. Vamos a seleccionar el último. Río. En el otro. También río. La etiqueta. Primero va a ser quebrada. Y en el otro. Río. Entra. Ahora entro a la quebrada. Vamos a galería. Agua intermitente. Aquí hay uno. Seleccionamos. Vamos a propiedades. El color lo cambiamos. A este de acá. Azul. Gran cielo. Perfecto. Atrás. Ahora río. Damos un clic. Vamos a seleccionar el color. Azul morea. Tamaño 0.8. Perfecto. Ahora vamos a etiquetado. Que quiero que aparezca en el nombre. Que campo quiero que se muestre. El campo nombre. Activamos. Ya está. Cambiamos el tipo de letra. Despliego. Arial. Despliego. Narrow Italic. Tipo. Tamaño 7. El color. Este de acá. Lápiz lazuli. Doy clic acá. Un jalo. De un punto. Finalmente. En esta parte de acá. Voy a activar. Agua alinear. Para que más o menos. Vayan con la forma. De las curvas. Aquí en la parte superior. Vamos a guardar cambios. O sin todo. Vayan a editar. Guardar los cambios. Porque hemos cambiado. Un campo. De una entidad. Desactivo. Cuenca. Drenajes. Clic derecho. Zoom a la capa. Estos serán los drenajes que creamos automáticamente con el Arges. Pero ahora. Si nos damos cuenta. Clic derecho. Tabla de atributos. Tenemos una columna. GridCode. Que es una columna que indica el orden del drenaje. Cerramos. Entonces vamos a capa de entidades. Simbología. Valores únicos. Voy a activar GridCode. Pero en vez de GridCode. Quiero que salga el nombre. Orden de drenaje. Enter. De igual manera. El símbolo va a ser. Río. Para los tres. Desactivo el último. Clic derecho. Quitar. Ahora vamos a escribir como etiquetas. Drenaje. De orden. 1. Enter. El siguiente. Drenaje. De orden. 2. Y drenaje. De orden. 3. Enter. Ahora entramos a cada uno. Clic. Por ejemplo. El primer orden. Simplemente va a ser. Un drenaje con este color. Azul gran cielo. De 0.4. De grosor. Siguiente. Ahora pasemos. A un azul morea. De 0.8. Finalmente. Un azul creta. De 1.2. Perfecto. Pueden activar. Si quieren la etiqueta. Que aparezca. El GridCode. O sea. El orden. Digo de manera que en el drenaje de la zona. Arial. Narrow. Vitalik. 7. Este color. Agua alinear. Despliego. Jalo de un punto. Y activamos la etiqueta. Ahí está. En caso quisieran colocar un nuevo tipo de color a cada uno de estas entidades. Vamos a dividirlo por clases. Clic en esta parte. Crear clases de etiquetas a partir de simbología. Activamos. Seleccionamos el 1, el 2 y el 3. Aceptar. Ahora. Miren. Acá tenemos. Desplegamos. Varias clases de entidades. Primero en la clase 1. Desactivo la etiqueta para esta clase. Pasamos a la segunda. Que es drenajes de orden 1. Voy a hacer una consulta. Donde el GridCode es igual a 1. Está bien. Vamos al 2. Verificamos que esté GridCode igual a 2. Y finalmente en el 3. GridCode igual a 3. Perfecto. Ahora sí. De todos. Empezamos por el 1. Tiene que mostrarse GridCode. Igual. Arial Narrow. Italic. Ahora vamos a cambiar colores diferentes. Por ejemplo. Empezamos por este de acá. Azul Gran Cielo. Que sea solo de tamaño 6. Doy un clic acá. El Halo. Que es este de acá. Y agua lineera. Pasamos al siguiente. Drenaje en orden 2. Seleccionamos que se muestre el GridCode. Arial Narrow Ball, por ejemplo. Podemos cambiar que sea este azul fuerte. La pila azul y tamaño 7. Y que se muestre el Halo. Finalmente. Drenaje orden 3. Que se muestre el GridCode. Arial Narrow Ball, tamaño 8. Y el color que sea rojo. Para diferenciarlos. Aplicamos aquí Halo de un punto. El 1 lo vamos a cambiar por amarillo. Para que se distingue. Ahí está. Desactivo. Continuamos. Zonas de terrenos. Activamos. Clic derecho. Zoom a la capa. Estos fueron casas y terrenos que se seleccionaron automáticamente mediante una herramienta pre-entrenada. Y que aplicamos a un orto mosaico en una sesión anterior. Son polígonos. Damos un clic en el símbolo. Simplemente vamos a aplicar aquí en galería. Este tipo de símbolo. Con el relleno eliminado. Vamos a propiedades. Acá pueden seleccionar uno por uno. Tanto el trazo como el relleno. O regresamos aquí. Y seleccionamos de frente solo el trazo. Sea un amarillo. 0.5. Cambiamos el nombre de la capa a terrenos. Listo. Desactivamos. Ya tenemos, miren. El peligro de la zona ante deslizamientos. Que si lo vemos. Clic derecho. Tabla de atributos. Tenemos una columna donde calculamos su nivel de peligrosidad. Mediante la metodología del Cenebred. Cerramos. Vamos a capa de entidades. Simbología. Valores únicos. Desplegamos. El nivel de peligro. P subión N. Quitamos el último. Alto y medio nomás tenemos. El alto. El símbolo. En propiedades de color. Vamos a elegir un RGB determinado. 255. 140. 0. Borramos los bordes. 0. Atrás. Ahora sí. Vamos a medio. Que simplemente es un amarillo. Este de acá. Borramos los bordes. Para los polígonos sí podemos aplicar transparencias. Porque van a ser muy útiles para distinguir el terreno del fondo. Por ejemplo de 40%. Desactivamos. Ahora activamos zona. Un clic. Simbología. Símbolo. Vamos a eliminar el fondo. Sin color. Solo el contorno. Color rojo. Un punto. Eso es todo. Desactivamos. Ahora tenemos el polígono de la cuenca. Clic derecho. Zoom a la capa. Activamos. Ahora sí. Vamos aquí. Simbología. Entramos. Desaparecemos el color. Vamos a colocarle un verde. Tamaño 1. Y acá sí. Vamos a dar un clic acá. Volver a la capa principal. Y el símbolo vamos a escoger este de acá. Masa de agua. Ese va a ser el símbolo que saquemos en las leyendas. Si quieren igual podemos agregar una etiqueta única. Etiqueta. Vamos a agregar una expresión. Tipo phyton. Micro cuenca de análisis. Cerramos. Verificamos. Aplicamos. Activamos etiqueta. Ya saben. Arial. Narrow. Volt. En este caso. Tamaño 8. Verde. Desplegamos. Un halo de un punto. No se distingue bien. Vamos a escoger otro verde. Un poco mejor. Ahí sí. Está óptimo. Ahora tenemos los condicionantes de la zona de estudio. Sumo a la capa. Vamos a empezar por el 1. Pendientes. Capa de entidades. Valores únicos. Según el campo de pendientes. Agregamos todos. Quito el último. Ordenamos aquí para que se vea más presentable. Arrastramos. Clic sostenido hasta arriba. Este acá. Y ahora queda perfecto. La etiqueta también está perfecta. Menores a 5. Vamos a colocar. Este verde oscuro. Sin borde. De 5 a 10. Este verde claro. Sin borde. De 10 a 15. Este amarillo. Sin borde. 15 a 25. Este naranja. Sin borde. Finalmente mayores a 25 grados. Este rojo. Sin borde. 40% de transparencia también. Ahora vamos a cambiar. El símbolo. Pueden escoger el que ustedes gusten. Yo. Masa de agua. Perfecto. Desactivo. Geología. Lo vamos a ver en breve. Por lo que vamos primero con cobertura vegetal. Activo. Valores únicos. Agrego. Retiro el último. Vamos a agregar el etiquetado. Activamos. Pero lo que quiero que se muestre es la etiqueta. Ya está. ¿Por qué? Porque quiero agregar estos símbolos adelante de la descripción. Por ejemplo. Causa de quebrada. Damos un clic. Vamos al inicio. Con las flechitas. CQ. Dos puntos. Causa de quebrada. Cultivo estacionario. Es C. Guión E. Dos puntos. Enter. Cultivo permanente. C guión P. Matorral. Una M. Pastos naturales. P guión N. Área urbana. A U. Acá tenemos un error. Vamos a dar un clic. En editar. Atributos. Este es A U. Se nos ha ido. Enter. Borramos. Guardamos esta pequeña edición. Regresamos a capa de entidad. Simbología. Vamos a cambiar estos simbolitos de igual manera. Y 40% de transparencia. En este caso no hay colores establecidos para cada uno de estas simbologías. Así que voy a dejarlo por defecto. Ustedes pueden cambiar. Cómo practicar. Desactivo. Ahora sí vamos a ver simbologías de geología. Cuando recién han instalado el software Arjis Pro. Van a ver por ejemplo. Vamos a empezar por estratos. En simbología. Van a dar un clic acá. Galería. Van a ver que no hay galerías para geología. Tenemos que descargarlas. Vamos a ir al enlace que les he dejado. Vamos a buscar dónde está ese estilo de simbología. Acá hay uno de la geología de Canadá. Pero no queremos. Vamos a dar clic en ver galería. Vamos a escribir arriba. Geo. Enter. Aquí está. La Geo 24K del Arp Map. Vamos a dar un clic acá. Descargar. Listo. En nuestra carpeta de trabajo. Ahí lo vamos a pegar. Ahora sí. Lo que vamos a hacer. Es ir a la vista de catálogo. Que si no lo tienen. Aquí está acá. En vista. Panel de catálogo. Aquí está. Ahora. Vamos a minimizar. Y a la carpeta predeterminada de sesión 6. Le doy un clic derecho. Actualizar. Aquí está la geología 24K. Vamos a darle clic derecho. Agregar estilo. Dice que no concuerda. Porque es una versión anterior. Era del Arp Map. Así que lo va a actualizar. No hay problema. Vamos a dar clic en sí. Ahora desplegamos estilos. Y ya vamos a encontrar esta geología 24K. Ahora podemos personalizar nuestras simbologías de geología. Empezamos con los estratos. Capa de entidades. Simbología. Valores únicos. Por tipo. Tenemos dos. Estrato y estrato volcado. Pueden haber más ejemplos. Ustedes ya lo van a practicar por su cuenta. Quitamos el último. Ahora sí. Estrato. Voy a darle un clic. Y empieza a aparecer primero la geología 24K. Es esta de acá. Para los estratos normales. El cuarto. Doy un clic. Ahora voy a propiedades. El tamaño lo voy a colocar. Unos 30. Enter. Para que se vea bien. Regreso. Estrato volcado. Voy a dar un clic. Galería. Es el octavo. Este de acá. Voy a dar un clic. Propiedades. 30 también. Perfecto. Ahora las vamos a girar según el azimut. Clic derecho. Tabla de atributos. Acá pueden ver que tenemos azimut y busamiento. Entonces voy a dar un clic en la parte superior. Y variar la simbología por atributo. Ahora. Rotación. Según azimut. No queremos que sea aritmético. Sino geográfico. Perfecto. Ahí están girando. Ahora etiquetado. Arial. NarrowVolt. Tamaño 8. Doy clic acá. Jalo. Quiero que aparezca el busamiento. Etiqueta. Activamos. Perfecto. Desactivó. Ahora vamos a las estructuras. Polilíneas. Un clic. Capa de entidades. Simbología. Valores únicos. Por tipo. Agregamos todos. Quitamos el último. Tenemos tres para practicar. Empezamos por el anticlinal. Doy un clic. Galería. Ahora está la geología primero. Voy a escribir arriba. Anti. Enter. Ahí está. El anticline. Certain. Doy un clic. Propiedades. Ahora sí voy aquí. A las capas. El simbolito. Quiero que sea más grande. 30. Ahí está. Atrás. Siguiente. Una falla inversa. Galería. ¿Cómo se escribe falla en inglés? Fault. Enter. Estos son normales. Esta es la inversa. Puede ser confirmada, inferida, proyectada, etc. Eso ya va a ser según el reporte de su ingeniero geólogo. Voy a dar un clic. Listo. Si en caso me dicen, no, la simbología no está por ahí, no está introduciéndose la capa por esa parte, está introduciéndose la otra parte. ¿Qué puedo hacer? Voy a propiedades. Aquí, al simbolito, al triángulo, le voy a dar un ángulo de 180. Enter. Uy, pero se fue muy atrás. ¿Qué puedo hacer? En posición. Vamos a colocar una posición absoluta. En Y. Tres puntos. No, un poco más. Cuatro. Cinco. Perfecto. Ahora está entrando hacia esa parte según lo que nos reporta nuestro geólogo. Atrás. Finalmente se inclina el volcado. Doy un clic. Para encontrar rápidamente, voy a escribir arriba, sin, con Y, de inglés, sinclinal. Y el sinclinal está volcado, el de acá. Doy un clic. Propiedades. El simbolito, a 30. De igual manera, el geólogo va a venir, no está volcado, está hacia esa parte, sino está al otro lado. Bueno, otra vez bajamos. Rotación. 180. Enter. Y el símbolo ya queda perfecto en este caso. Fácilmente. Ahora sí, los polígonos de geología. Activo. Valores únicos. Por unidad. Desplegamos. Y cerramos. Ok. Estos de acá, todos son cuaternarios los primeros. Solo hay una unidad. Igual voy a activar las etiquetas rápidamente para escribirlo en esta parte. La etiqueta. Activamos. Toque. Arial. NarrowVolt. Tamaño 7. Sujalito. Perfecto. Regresamos. Simbología. Depósito aluvial. Q-AL. Enter. Depósito coluvial. Q-CO. Enter. Depósito lagunar. Q-LA. Proluvial. Q-PR. Formación Farrat. Q-F. Listo. Los geólogos aquí somos bien meticulosos. Nos gusta ordenarlos según las edades, del más antiguo al más joven. Entonces las unidades que están más jóvenes en este caso son las por aluviales. Son eventos que suceden todos los años en las quebradas. Luego los coluviales. Acá tenemos un coluvial que sucedió hace unos 5 o 10 años. Luego los aluviales que son estas caídas de sedimentos que se dieron en las faldas de las montañas hace miles de años. Y finalmente el lagunar que está al fondo del valle hace miles a millones de años. Perfecto. En este caso vamos a cambiar otro símbolo. Por ejemplo, este de acá. Vamos a empezar por los suelos. Por aluvial. Vamos a dar un clic. Ok. Este de acá. El trazo. Aquí aparecen los colores geológicos. Vamos en la parte final. Un color negro nomás. 0.2. El color. Vamos a colocarle propiedades de color. 1 claro. 240. 240. 240. Perfecto. Ahora sí, vamos a esta herramienta de acá, estructura. Agregamos un nuevo campo, tipo marcador. Perfecto. Regresamos a las capas. Y ahora el marcador. Van a escoger el que más les convenga para que represente arenas. En este caso los puntos está bien, pero el tamaño lo voy a dejar en 3 puntos. Perfecto. Atrás. Vamos al coluvial. En este caso, si voy a ir a la galería, vamos a escoger más o menos este de acá, una brecha. Porque en los coluviales normalmente los bloques gruesos son angulosos. Ahora sí, en propiedades. Vamos a dar un clic en relleno de la imagen. El color de fondo vamos a cambiarlo a 220. 220. 220. Perfecto. Atrás. Depósito aluvial. De igual manera, en galería vamos a escoger el símbolo de arenas. Propiedades. Aquí. El color vamos a cambiarle. 200. 200. Perfecto. El trazo. 02. Atrás. Lagunar. En galería. Vamos a escoger un gravel open. Propiedades. El trazo. 02. El relleno. El fondo. Propiedades de color. 180. 80. Perfecto. Ahora sí, la unidad. Vamos a dar un clic. La farrat. Es una unidad de areniscas. Vamos a galería. Acá pueden escoger. Si es que fuera otra roca y creen que es conveniente, pueden escoger su simbología. Por ejemplo, acá tenemos para tufos, rocas igneas, intrusivas, sedimentarias, etc. Miren, por ejemplo, una caliza. Así se va a ver. Podemos en propiedades cambiar la rotación. Por ejemplo, en patrón. El ángulo. Queremos que lo salga a 50. Enter. Así sería. Pueden cambiar el color de fondo, al color que le indica su carta geológica, etc. En este caso no es así. Pero en este caso vamos a suponer que la unidad tiene un poco de arcillas. Esta de acá. Vamos a propiedades. El color de la farrat es 662080. Este código de colores también lo voy a dejar para descarga en los recursos. Aceptamos. Ahora voy a activar los estratos más o menos para que giren por esa parte. En este caso el ángulo va a ser más o menos 85. Ahí está bien. A los estratos los voy a hacer un poco más gruesos para que se diferencien de esta simbología nueva. Acá regresamos. Estratos. El ancho lo voy a cambiar a 0.7. Y el color de contorno, un lápiz azul. De igual manera, el estrato volcado, el lápiz lazuli de 0.7. Y las estructuras también para que se diferencien. Anticlinal. Aquí en esta parte de frente. El lápiz lazuli. Falla inversa. El lápiz lazuli. Y el sinclinal volcado. El lápiz lazuli. Solo para este ejemplo. Ustedes tienen que guiarse de lo que les indique su geólogo o su entidad. Ahora a la geología le voy a dar su transparencia de 40%. Y aquí lo voy a escribir que sea el título de las etiquetas. Unidades geológicas. Perfecto. Guardamos el proyecto. Ahora vamos a ver simbologías de rasters. Voy al catálogo. Despliego la base. Nuestros recursos. Y despliego rasters. Tenemos el orto mosaico levantado con drone. Clic derecho. Agregar al mapa actual. Voy a desactivar las capas de geología. Ahí está. Esta ortofoto lo procesamos directamente con el Arjis. En la sesión 4. También tenemos un modelo digital de la superficie. Clic derecho. Agregar al mapa actual. Ahí está. Combinamos también unas sombras. Agregar al mapa actual. Este mapa combinado de sombras lo obtuvimos. Combinando tres diferentes direcciones de sombras. Además tenemos para toda la provincia. Clic derecho. Agregar al mapa actual. El color verdadero. Una imagen Landsat. Clic derecho. Agregar al mapa actual. Y también un mapa RGB donde se visualizan las alteraciones hidrotermales. Minimizamos. Minimizamos. Aquí lo vamos a cambiar esto. Nombre a provincia. Porque este es dato de toda la provincia. Vamos a seleccionar ambos. Arrastramos. Y lo ubicamos en provincia. Eso lo vamos a ver luego. Ahora sí regresamos al modelo digital de superficie. Clic derecho. Zoom a la capa. Lo primero que vamos a hacer. Desactivamos el orto mosaico. Vamos a hacer un geoprocesamiento. Sombra. Sombreado. A partir de este MDS. En nuestra geodatabase. Sombreado. Por defecto estos valores se ejecutaron. Bajamos. Ahora vamos a crear unos pendientes. Pero primero vamos a exportarlo. Porque como está muy fino. Van a salir pendientes en los árboles. Pendientes en la casa. Eso no quiero. Es un modelo digital de superficie. No es de terreno. Clic derecho. Datos. Exportar raster. En sesión 6 voy a guardarlo como MD. A unos 7 metros. Acá lo voy a escribir. Tamaño de celda de 7 por 7. Exportar. Perfecto. Bajamos. A esta parte. Encima de sombreado. Y ahora sí. Un geoprocesamiento. Pendientes. Este nuevo raster. Dentro de la geodatabase como pendiente. 7 metros. Guardar. Ejecutar. Bajamos. Contraemos. Contraemos. Finalmente vamos a sacar las orientaciones. En raster de entrada. Vamos a escoger. El de 7 metros. Y dentro de nuestra carpeta. Orientación. 7 metros. Guardar. Ejecutar. Perfecto. Voy a desactivar todo. También la imagen. Satélite. Empezamos por el sombreado. Como pueden observar. Es una imagen. Monobanda. En donde el cero indica. Una sombra más pronunciada. Y cerca a 255 sombras más claras. Capa raster. Si nos acercamos. Miren. Van a empezar a salir pixeles. ¿Qué podemos hacer? En tipo de remuestreo. Podemos darle el cúbico. Para que se eliminen. Regresamos. Clic derecho. Subo a la capa. Y ahora un brillo. Vamos a subirlo a 20. Y el contraste a 5. Reducimos el brillo creo. A 10 o más. Perfecto. Desactivo. Seguimos. El MD. De 7 metros. Vamos a clasificarlo. Según elevaciones. En el histograma. Pueden ver. El valor máximo. Y el valor mínimo. De las elevaciones. En más. Mostrar estadísticas. Pueden encontrar más estadísticas. El valor mínimo. Máximo. El valor medio. Etcétera. Si desplegamos aquí. Van a encontrar. Diversos tipos de clasificaciones. De simbologías. Para estos rasters. Que tienen solo una banda. Pueden encontrar. Desviación típica. Intervalo geométrico. Intervalo definido. Intervalos iguales. Cuantiles. Y rupturas naturales. Aquí también ven. Un gráfico pequeño. Y la descripción. De cómo se va a distribuir. Por ejemplo. Si seleccionamos cuantil. Las clasificaciones. Se van a realizar. Más o menos. Hay un mismo número de área. Entre uno y otro. Por eso no son iguales. Intervalos iguales. Va a ser todos. Divididos de una manera igual. Por ejemplo. Si seleccionamos. Solo dos valores. Ahí está. Van a estar divididos. A una misma proporción. En este caso. Vamos a escoger. Rupturas naturales. Y cinco valores. Vamos a clases. Vamos a escoger. Seis. Para dividirlo. Cada 25 metros. Este valor. Lo van a dejar por defecto. Siempre. Porque es el valor superior. Que se va a encontrar. En el siguiente. Dos mil ochocientos. En el siguiente. Dos mil setecientos setenta y cinco. Siguiente. Dos mil setecientos cincuenta. Dos mil setecientos veinticinco. Y dos mil setecientos. Perfecto. El color que siempre yo suelo escoger. Es este de acá. Elevaciones dos. El color de rampa. Vamos a darle una transparencia de cuarenta por ciento. Tipo de remuestreo. Cúbico. Perfecto. También podemos cambiar ahí la etiqueta. Vamos a editarlo. Que nos salgan estos decimales. Perfecto. Y ahora el título va a ser elevaciones en metros. Punto. Ese punto. Metros sobre el nivel del mar. Perfecto. Podemos activar el sombreado. Para que se note así. Continuamos. Las pendientes. Vamos a clasificarlo también. Con rupturas naturales. Cinco valores. En este caso tenemos pendientes tan altas como cincuenta y seis grados. Podemos utilizar la clásica división. De cuarenta y cinco. Veinticinco. Quince. Y cinco. Para los mayores a cuarenta y cinco. Un rojo vivo. Para de veinticinco a cuarenta y cinco. Un naranja. Veinticinco. Quince a veinticinco. Un amarillo. Cinco a quince. Verde claro. Y finalmente un verde oscuro. Activamos. Tipo remestreo cúbico. Cuarenta por ciento. Perfecto. Finalmente orientaciones. Tipo de símbolo. Vamos a escoger en este caso campo vectorial. Magnitud ninguno. Dirección la banda uno. Vamos a reducir el espaciado. Y el tamaño del símbolo más grande. Perfecto. El color. Vamos a colocar un color rojo. ¿Y qué nos indica? En este caso es la dirección de las pendientes. Al primer MDS. Por ejemplo lo podemos colocar. Simbología principal. Un relieve con sombra. Este va a ser la dirección de la sombra. Y el esquema de color. Por defecto. A continuación vamos a ver el tema de administrar estilos. En este video previo ya está explicado el proceso de cómo descargar la geología uno en cincuenta mil del Ingemet aquí en el Perú. Esta carpeta también viene integrado con estilos. Para agregarlos en catálogo. Vamos a dar clic derecho en estilos. Importar. Porque es de una versión previa de Armap. Importar. En nuestra carpeta de trabajo. Van a buscar la carpeta de descarga de los estilos del Ingemet. En mi caso lo he pegado en base. Geo 50K. Acá tenemos geología al 50K. Y símbolos geológicos. Vamos a seleccionar primero la geología 50K. Aceptar. Listo. Ya está agregado la geología. Ahora clic derecho. Importar. Los símbolos geológicos. Aceptar. Ya está. Para probarlos. Por ejemplo. Al polígono de la zona. Le vamos a dar a capa de entidad. Simbología. Vamos a dar un clic. Como pueden ver. Estas son las simbologías del Ingemet. Para polígonos. Geología en 50K. 20-22. Atrás. De igual manera. Para puntos. Por ejemplo. Los vértices. Un clic. Estas son las simbologías del Ingemet. Y estas son las que estábamos trabajando. Unas simbologías globales. Finalmente. Para políneas. Por ejemplo. En vías. Simbología. Vamos a probar con esta. Minimizamos. Y aquí están los símbolos geológicos del Ingemet. Como pueden ver. Son varias simbologías. Y a veces nos estamos confundiendo con una y otra fuente. En caso quieran eliminar algún archivo de simbología. Vamos a catálogo. Simplemente le vamos a dar un clic derecho. Por ejemplo. Geología del Ingemet. Clic derecho. Quitarle del proyecto. De igual manera. Sus símbolos geológicos. Clic derecho. Quitarle del proyecto. Para crear un nuevo estilo. En estilos. Vamos a dar clic derecho. Nuevo. Estilo. En nuestra carpeta de trabajo. Vamos a crear. Por ejemplo. Estilos. Sesión 6. Guardar. Ya está creado. Ahora. Para agregar nuestros estilos. A esta carpeta. Y poder compartirlos con alguien del trabajo. Tenemos que ir a uno por uno. Por ejemplo. Los vértices de la zona. Doy un clic. Ahora. En estas tres barras. Un clic. Guardar. Símbolo en estilo. Por ejemplo. El nombre va a ser. Vértices. Categoría. Punto. Esto lo dejamos por defecto. Y en estilo. Estilo sesión 6. Aceptar. Ahora estilo sesión 6. Ya también tiene un estilo. En caso por error. Perdiéramos ese estilo. Original. Por ejemplo. Se volvieran estos puntos. Pues simplemente en la galería. Vamos a encontrar el estilo anterior. Le damos un clic. Y cambia. De igual manera. Se puede hacer para símbolos geológicos. Por ejemplo. Los estratos. El estrato normal. Le puedo dar un clic. Los tres puntos. Guardar símbolo de estilo. Nombre. Estrato. Categoría. Punto. En el estilo 6. Aceptar. Ahí está. Estrato volcado. Guardar símbolo. Estrato. Volcado. Punto. Guardar. Así. Se están guardando todos los estilos. De igual manera. Para las líneas. Por ejemplo. De las vías. Un camino. En los tres puntos. Guardar símbolo. Camino. Categoría. Poli. Línea. Dentro de estilo 6. Guardar. Ahí está. Trocha. Tres puntos. Guardar símbolo. Trocha. Poli. Línea. Listo. Vía vecinal. Guardar símbolo. Vía vecinal. Categoría. Poli. Línea. Guardar. De igual manera. Líneas geológicas. Anticlinal. Tres puntos. Guardar estilo. Anticlinal. Poli. Línea. Aceptar. Falla inversa. Guardar símbolo. Guardar. Sinclinal. Guardar símbolo. Sinclinal. Poli. Línea. Guardar. Finalmente las áreas. Por ejemplo. La geología. Formación farrad. Clic. Tres puntos. Guardar símbolo. Formación. Farrad. Polígono. Guardar. Así con los demás. Perfecto. Ahora. Esta nueva capa de estilos. Lo pueden compartir con cualquiera de sus amigos. Para que puedan utilizar estas simbologías. Y esté estandarizado su trabajo. Las simbologías también se pueden copiar rápidamente. Si es que hay varios elementos que comparten los mismos valores. Para el siguiente ejemplo. Vamos a irnos a nuestra carpeta de base. Y vamos a ver las geodatabases que creamos. Con iteradores Model Viewer de la vez pasada. Para varios distritos de Cajamarca. Para ello. Vamos a dar clic primero en nuestro mapa. Clic derecho. Nuevo grupo de capas. Vamos a empezar a agregar los datos del distrito de Cajamarca. En distritos. Voy a seleccionar Cajamarca. Clic sostenido. A Cajamarca. Ese es su distrito. En polígono. El MD. Ustedes también lo pueden utilizar. Para este ejemplo no. Vamos a las pendientes. Clic sostenido. A este grupo de capas. Y su sombra. Clic sostenido. Ahí. Nuevo grupo de capas. Ahora vamos con Chetilla. Y uno más. Para hacer el ejemplo. Encañada. Ustedes como practicar. Lo pueden hacer con los otros distritos. Ahora Chetilla. Su sombra. Su pendiente. Y su polígono. Encañada. Su polígono. Su pendiente. Y su sombra. Perfecto. Ahora vamos a empezar la edición. Por este pequeñito. Chetilla. Nos acercamos. Desplegamos. El orden es. Polígono. En propiedades. Vamos a dejarle sin color. Solo con un color externo. Grueso. De color azul creta. Un punto. Vamos a aplicar una etiqueta. Queremos una expresión. Tipo Phytown. Donde se muestra el nombre del distrito. Pero antecedido de distrito. Más. Acá un espacio. Validamos. Aplicamos. Mostramos. Ahí está. Distrito Chetilla. Narrow Volt. Este de aquí. Tamaño 8. Con su halo. Perfecto. Ahora las pendientes. Capa raster. Simbología. Rupturas naturales. 5. Valores superiores. 5. 15. 25. 45. Y para que sea utilizable en otros rasteres que tengan valores sobre 72. Máximo de 90. Los colores son iguales a los que hemos agregado a la zona. Verde. Verde claro. Amarillo. Naranja. Y rojo. Etiquetas también las cambiamos. Menores a 5 grados. 5 a 15. 15 a 25. 25 a 45. Y el último simplemente mayores de 45. Aquí también podemos cambiar el título. Pendientes del terreno. Enter. En Chetilla. En este símbolo de acá lo vamos a cambiar. Por ejemplo por este. Límite. Ahí está. Finalmente la sombra. Vamos a desactivar que se pueda apreciar. Vamos a dar un remuestreo cúbico. Un brillo de 15. Contraste de 5. A pendientes. Ahora le damos una transparencia de 40%. Perfecto. Minimizo. Minimizo. Y minimizo. Cuando ya tenemos creado de un sector. Fácilmente lo podemos copiar a los demás. Como hacemos esto. Por ejemplo en Cajamarca. Chetilla le voy a dar clic derecho. Copiar. En Cajamarca. Clic derecho. Pegar propiedades. Y listo. En el caso de los rasters tenemos que hacer lo siguiente. Seleccionando el raster de donde queremos pegar esas propiedades. Vamos a ir a estos tres barritas. Clic. Importar desde capa. Entonces en este caso la simbología de capa. Va a ser de las pendientes de Chetilla. Ejecutar. Ahí está. Estas pendientes de Chetilla también queremos que se pegue a la encañada. Entonces. Capa de entrada. Ponemos encañada. Ejecutamos. Ya está. De igual manera con las sombras. Sombra de base va a ser Chetilla. Es la simbología de capa. Ahora esas sombras las vamos a pegar. En la sombra de Cajamarca. Y también en la sombra de encañada. Ejecutar. Finalmente también. Con la simbología. Miren. De Cajamarca lo puedo sacar. Y lo puedo pegar en encañada. Ejecutar. Perfecto. Ordenamos. Ya tendríamos. Para la siguiente sesión. Pueden trabajar con estas tres capas. O para verlo un poco más personalizado. Pueden hacerlo con los demás. Yo lo voy a hacer rápidamente de todos. Perfecto. Voy a colapsar todo. Y voy a crear un nuevo grupo de capas. Distritos. Y ahí voy a agregarlos todos. Para desactivar y activar. Ahora vamos a personalizar simbologías cuando la data es abundante. Vamos a activar provincias que habíamos desactivado hace tiempo. Ordenémosla también. Color verdadero para el fondo. Alteraciones. Sobre de eso. Y lo voy a desactivar. Símbolo de la provincia. Sin color. Y su externo color rojo. De un punto. Ese es fácilmente distinguible. Ahora por ejemplo. Tenemos tres tipos de vías. Vecinales. Nacionales. Y departamentales. Cuando trabajamos con el. Cuando trabajamos con vías nacionales. Podemos escoger cualquier tipo de símbolo. Porque son pocas líneas. Propiedades. Lo vamos a dejar con dos de grosor. Vías nacionales. Vías departamentales. De igual manera. Son pocas. Vías secundaria. Voy a seleccionar. Solo cae una. Tamaño 1.5. Lo voy a dejar. Ahora sí. El tema son las vías vecinales. Que son demasiadas. Voy a activar. Voy a desactivar las demás capas. Para que lo puedan apreciar. Miren. Actualmente está en verde. Vamos a probar. Esta herramienta. En vista. Simulador de visión de colores. Por ejemplo. Para una persona que tenga esta condición. Deuteranopía. Seguir al verde. Así lo va a ver. Como la imagen de fondo. También tiene alto contenido de verde. Se van a perder. Estas vías. Por eso tenemos que cambiar de color aquí. Si colocamos un celeste. Esta persona sí lo va a poder un poco ver. Pero. ¿Qué pasaría si lo cambiamos. A esta condición. También va a ser observable. Y a la última condición. También va a ser observable. Entonces. Es un color apropiado. Cerramos esta ventana. Y el grosor. 0.5. Perfecto. Este símbolo. Por ejemplo. Lo vamos a cambiar. A este de acá. Y de las demás vías también. Vamos a cambiar los nombres. Listo. Vamos a crear un nuevo grupo de capas. Y las agrupamos ahí. Desactivamos. Estos serán los cuerpos de agua. Que calculamos desde la imagen Lanzat 9. En la sesión 4. Miren. Esta de aquí. Gradiente de zona. Ahí está. Perfecto. Cuerpos de agua. Drenajes. Vamos a aplicar valores únicos. Por su rasgo principal. Digo de manera que en la zona. Agua intermitente. Este de aquí. Perfecto. Las instituciones educativas. Activamos. En símbolo. Galería. Aquí hay un símbolo para escuelas. Miren. De tres tamaños diferentes. Vamos por el pequeño. Propiedades. Tamaño. Simplemente 5. Porque son varias. Cambiamos el nombre. Establecimientos de salud. También hay. Miren. Galería. Hospital. El pequeño. Tamaño. 5. Perfecto. Para que se diferencie de las instituciones educativas. A las IPRES. Podemos cambiarlo el color de fondo. Por ejemplo. Que sea un amarillo. Ahí está. Finalmente. Con los centros poblados. Podemos explorar otros tipos de simbologías numéricas. Porque contamos con una columna. De población. Y número de viviendas. Por ejemplo. En simbología. Podemos escoger colores graduados. Según. La población. Por ejemplo. Tres valores no más. Para visualizar lo rápido. Menores a mil. Hasta diez mil. Y superiores a diez mil. Por ejemplo. Para superiores a diez mil. Vamos a hacer su símbolo grande. De diez. Y rojo. Cero punto cuatro. De línea. Para el otro. Seis. Y para el inicial. Cuatro. Está bien. Ahora podemos diferenciar rápidamente. Cuáles son los centros poblados. Que tienen más población. Acá tenemos dos grandes núcleos urbanos. Que son las capitales de Cajamarca. Y baños del Inca. Otra forma que podemos representar esto. Son con gráficos. Como son demasiados. Vamos a aplicar primero un filtro a toda la capa. A centros poblados. Vamos a dar clic derecho. Propiedades. Consulta de definición. Nueva. Donde la población es mayor que mil. Aplicamos. Aceptar. Perfecto. Ahora. Vamos a agruparlos. Según población. Su símbolo. Podemos colocar un verde. Y según vivienda. Su símbolo lo podremos colocar. Un amarillo. Ahí podemos saber cuáles son los centros poblados. Con mayor ratio entre viviendas y población. Podemos duplicar las capas. Para aplicar varios símbolos. Vamos a dar clic derecho. A los centros poblados. Copiar. Y en provincia. Pegar. Los ubicamos juntos. Y al que está al fondo. Lo vamos a cambiar su simbología. Simplemente valores. Únicos. Un cuadrado. Color negro. Tamaño 4. Desactivamos. Finalmente vamos a ver líneas de tiempo y ranco. Para ello vamos a trabajar con estos datos sísmicos del IGP. Actualmente su formato es hoja de cálculo. Vamos a abrirlo. Y vamos a guardarlo. Por ejemplo como CSV. Guardar. Actualizamos. Y ahora sí. Clic derecho. Agregar al mapa actual. Verificamos. Clic derecho. Abrir. Ahí están. Latitud, longitud, profundidad y magnitud. Además de la fecha y hora de cada evento. Clic derecho. Crear puntos a partir de tabla. X y a punto. X, longitud y latitud. Y acá sí por defecto. Geográficas. Porque están en latitud y longitud. ¿Dónde lo voy a guardar? En nuestra geodatabase. Como sismos 1. Aceptar. Estos son todos los sismos que han ocurrido en el territorio peruano. Vamos a visualizarlos según símbolos graduados. Según magnitud. En histograma podemos ver que van de 4 a 8.4. Vamos a escoger solo tres clasificaciones. Mayores de 7. De 7 a 5. Y los menores a 5. Los mayores de 7. Su color va a ser rojo. Y sin borde. Atrás. De 7 a 5. Naranjados. Sin borde. Tamaño 6. Y los últimos amarillos. 3. Miren. Ahí están todos los sismos. Voy a minimizar esto. Esto voy a cerrar. Y ahora. En sismos. Voy a dar clic derecho. Propiedades. Voy a ir a tiempo. Filtrar. Según atributo. Por defecto. Ya me está señalando el tiempo. Desde 1960 hasta 2024. Aceptar. Aquí está la línea de tiempo. Y pueden darle un play. Para que vean. Cómo están apareciendo. Los sismos. Según avance el tiempo. Pueden hacerlo de forma manual. O buscar entonces. Una fecha en específico. Por ejemplo. Los últimos cinco años. Ahí está. De igual manera. Podemos hacer este filtro. Según la magnitud. Propiedades. Rango. Agregar rango. Campo de rango. Va a ser la magnitud. Aceptar. Ahora. Podemos filtrar. Cuáles son los más pequeños. De esta manera. O cuáles son los más grandes. De esta manera. Esto es muy útil. Cuando quieren hacer una presentación. Y cuentan con estos datos. Tanto de intensidades. Como también de fechas. Pueden evaluar. Casos históricos. No solo de sismos. Sino de cualquier tipo de evento. Perfecto. Ahora ya tenemos listas todas nuestras capas. Para presentarlas en nuestros mapas. Tema que veremos en la siguiente sesión. Así que los espero allí. Una vez más. Muchas gracias por la preferencia.